Ella tiene miedo de que pueda tropezar con otra piedra pero por ese mismo lugar Que le ha demostrado que en la vida las mentiras duelen Él no sabe cómo hacer para ya demostrar que aunque la misma suerte también le tocó pasar Sabe que al vivir con dudas ser feliz no se puede Así que más que pensar en la solución, quiere llenarla de besos cada ocasión Y demostrarle entre juegos que jugar no quiere Por más que la gente tenga otra opinión y quieran siempre buscarle la sin razón Para insinuarle que confiar en él nunca debe Sé que no es fácil creer que no pueda fallarte por todo lo malo que te toco vivir Y aunque no es fácil creerme mujer, confía en mí, estoy para ti Ella tan frágil y tan llena de tristeza por una vida que se oculta en su belleza Son tantos golpes que ella perdió la certeza que haya alguien que le escuche cuando por las noches reza Él sabe lo que pasa por la cabeza de alguien bueno que con la maldad trompieza Enmascaran su vida y su naturaleza hasta que encuentre a la persona que le dé la fortaleza Ella, ella, para él es un sueño Y por solamente ella, ella, pone todo su empeño Porque sabe que solo ella, ella, ella es algo verdadero En un camino que ni huellas dejó de un amor que sea real y sincero Y es así que intentará ser quien ella pueda amar Y cumplirle las promesas que con otros quedó en nada Sabe que ella entenderá que la gente siempre va a hablar Pero es más importante lo que el corazón llena Sé que no es fácil creer que no pueda fallarte Por todo lo malo que te toco vivir Y aunque no es fácil creerme mujer Confía en mí, estoy para ti Estoy para ti